Desde este día, más de 170 alcaldes quedaron constituidos bajo la red de mancomunidades que buscan en un solo esfuerzo dar soluciones a los problemas que aquejan a los habitantes de los diversos municipios en el país. Desde finales de 2014, con el apoyo de Funde y la Fundación Ford, varios alcaldes se agruparon bajo el concepto de mancomunidades, que no es más que la asociación de varios municipios, especialmente pequeños, para defender intereses comunes y hacer frente a la organización y a los costos de los servicios públicos. El trabajo se ha concentrado en tres ejes fundamentales. El primero de ellos es generar lobby e incidencia con el gobierno, con tomadores de decisión, con la cooperación, para que avancen políticas que fomenten el trabajo asociado de los municipios. Esta mañana, 22 mancomunidades, integradas por más de 170 municipios, realizaron un evento en el cual se constituyeron como una red que permitirá sumar esfuerzos y trabajar unidos para establecer una instancia de carácter nacional y hacerle frente a los problemas que aquejan a sus habitantes. Proyectos como de desarrollo económico local, ¿verdad? De desarrollo, proyectos internacionales como proyectos de manejo de desechos sólidos integrales, como manejo de aguas negras que nos hace tanta falta. Pero la visión de las mancomunidades no solo es en territorio salvadoreño, sino también en países vecinos, ya que aseguran que se deben tratar temas como el cuidado del medio ambiente y la inseguridad. Queremos trabajar bastante en prevención. Sabemos que no nos compete directamente, pero como alcaldes tenemos muchísimo que ver. Los ediles aseguraron que con esta conformación de la red de mancomunidades, el gobierno debe descentralizar fondos para que se desarrollen proyectos en beneficio de la población. Max Villalta para Tele2.